¿Qué es la convergencia de las comunicaciones? Esto ha provocado que por poco dinero tengamos un gran servicio telefónico llamando a nuestros clientes desde un call center con herramientas y metodología para aumentar nuestras ventas. Además, las legislaciones aún nos permiten llamar a un público objetivo ofreciendo nuestros productos sin tener por escrito la autorización del receptor de la llamada para recibir promociones. La idea es no caer en la osada postura de atorar o enfadar al cliente con una campaña telefónica que si eres inteligente y tienes las herramientas tecnológicas, jamás caerás en esa falta. Las empresas, tras la generación de una base de datos de potenciales clientes extraída de sus newsletters o simplemente de su cartel de clientes, llamarán a sus clientes para comunicar la excelente oferta válida. En la medida que se ajuste ese servicio a las necesidades, el cierre mediante la acción telefónica será inminente. Los pasos que hemos detectado para generar las ventas telefónicas provocando que los recursos escasos sean mejormente usados son los siguientes. Ver la potencialidad del producto para ofrecer telefónicamente a nuestros mercados objetivos. Nuestra experiencia nos permite decir que prácticamente todo podemos vender telefónicamente, generando la necesidad en el cliente. Pero es mejor poner atención en esta actividad para optimizar los recursos, como dijimos, más arriba. Depuración de la base de datos que se ajuste a nuestro producto objetivo. Por ejemplo, si tenemos un negocio que da el servicio de peluquería o es un restaurante, difícilmente nos comprará un cliente que esté en otro país. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en la depuración de la base de datos, pues de lo contrario generarán excesos de gastos y problemas en el cliente, pues lo llamaremos solo para molestarlo. Cuando tenemos la base de datos depurada, debemos realizar llamadas con un software especializado en barrer con la base de datos llamando en forma incremental a fin de optimizar más aún el recurso humano. Con estos robots telefónicos de nuestros call center, el agente de venta telefónico interviene cuando es necesario y se le saca el máximo provecho a este recurso, que es uno de los más caros en las campañas telefónicas. La idea es que se llame a la base de datos sucesivamente una vez que el agente vendedor telefónico cuelgue la llamada que está realizando. En este caso, el sistema inteligentemente llamará automáticamente y en forma simultánea a dos o tres personas o potenciales clientes contenidos en la base de datos. Es posible ser aún más productivo si antes de que el agente intervenga, el IBR o programa telefónico llame dando la opción de discar al receptor de la llamada para ver previamente si está interesado o no en la oferta que estamos realizando. Como consejo importantísimo, es recomendable dar la opción al cliente de ser borrado de la base de datos para no realizar nuevamente llamadas tediosas a los clientes sin interés que no califican o son complicados en recibir llamadas sin autorización a una base de datos. Una vez que el cliente le interese el producto, se debe continuar con el proceso de ventas lógico del producto o servicio. Es posible que de esta llamada telefónica se genere la visita de un agente de terreno para exponer el proyecto, SMS o WhatsApp para que el cliente cierre la venta realizando el pago. Este aspecto lo desarrollaremos más detalladamente en otro boletín. Pues es lo que todo el mundo busca hoy en día, ventas automáticas con un clic desde el celular. Como resumen de cómo se vende mejor por teléfono, podemos decir que todo dependerá de la calidad de la base de datos que estamos llamando, de la preparación de nuestros agentes para el cierre de venta telefónico y que las herramientas de IBR telefónico sean óptimas. Todo esto es como una red que nos permitirá tener atrapado al cliente. Hay que recordar que la venta telefónica, como toda venta, es la suma de pequeñas ventas sucesivas. Si deseas más información al respecto, contáctanos o simplemente ve nuestros videos de cómo podemos ayudarte a vender más con poca inversión. Si deseas partir ya, anda preparando tu base de datos para destrozarla, llamando a tus potenciales clientes y engordar tu cuenta bancaria. De más está decirte que nos encantaría que te suscribas a nuestro canal porque estamos trayendo constantemente nuevo material para que tú generes más recursos desde las ventas telefónicas o desde internet. Gusto saludarte. Salomón desde Rayboll. Rayboll.com ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.